hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos todas las figuras que salieron para la escala de 3.75 pulgadas de marvel universe de el personaje de black panther y vamos a empezar con la primera que es la esta figura de la serie 1 es la de la número 5 de esa colección está usando un molde que realmente después ya no se volvió a utilizar se descontinuó se usó para personajes como punisher y pues blade y realmente creo que el mejor uso que se le hizo este molde fue precisamente con esta figura vean el detalle que tiene realmente a mí sí me gusta mucho realmente está muy bonito obviamente pues se nota la experimentación de estas primeras series pero pues en sí es una gran figura y una de las más cotizadas dentro de la colección de de marvel universe vamos a ponerla por ahí y esa fue salió en el año 2008 para el año 2009 salió una colección de tupacs para la tienda estadounidense target y dentro de estos tupacs salió junto con iron man otra versión de black panther esta versión pues está usando el molde que ya vemos para personajes como richards con la misma visión vemos que es un molde algo extraño algo chaparro tiene ahí su capa esa es una característica algo distintiva de este black panther me gusta mucho el patrón de colores que tiene y pues el wash de pintura negra también hace sobresalir este molde a pesar de que realmente tiene pues bastantes deficiencias el mismo molde no no alcanza a convencer a la mayoría de coleccionistas y de ahí pasamos al año 2011 en otra exclusiva de hasbro para las tiendas toy sarus en este en esta ocasión fueron las exclusivas de base luminosa que nos trajo este black panther con un molde un poco más articulado un poco más proporcional y con una aplicación de pintura bastante buena una un azul metálico bastante interesante y el molde pues que también no no es nada malo incluso esta mano con su garra pues se ve muy muy genial el molde también están bastante padre conserva la esencia de este de la pantera negra y pues se ve bastante genial del año 2011 pasamos hasta el año 2015 cuando el relanzamiento de la marvel legends de 3.75 pulgadas que con una reutilización del mismo molde de la figura anterior que es el mismo black panther solo que ya sin el sin la aplicación de pintura estando completamente negro está está bastante bien este creo que con diferencia es la figura más accesible de black panther que se podría se podría conseguir ya que fue muy bien distribuida de hecho la conseguí varias veces en algunas en algunas cadenas de tiendas como walmart aquí en mexico y pues realmente de todas ellas es la más fácil y en ese mismo año 2015 como parte de la promoción de la tercera entrega de capitán américa civil world sacaron dos tupac uno de ironman capitán américa y otro de black panther con la gente 13 exclusivo de las tiendas toy saros y pues es la versión cinematográfica del mismo black panther aquí lo tenemos es creo que con diferencia de la de las figuras más cotizadas de la colección es algo difícil de conseguir incluso mucho más difícil que la que el black panther de la serie 1 o el de base luminosa debo decir que está muy bien detallado tiene una revisión en el canal por si gustan pasar a verla y pues vean cómo cómo está parece prácticamente una una mini legends está muy bien articulada excepto obviamente en el torso o en la cintura que no tiene articulación pero el resto se ve bastante bien y los detalles pues no se quedan atrás son bastante buenos y el negro haciendo contraste con los detalles de pintura de color plateado sobre esta figura que tiene que tiene muy buen detalle en su esculpido y pues está absolutamente genial vamos a ponerla aquí junto junto a sus compañeros aquí los tenemos estos formados se ven realmente muy bien muy bien aquí las tenemos no salieron tantas figuras de black panther para la colección como si salieron por ejemplo de spider-man iron man toro el capitán américa y esto hizo que la gran mayoría de estas figuras fueran muy cotizadas desde la serie 1 hasta pues el fin de la colección con las de marvel legends de 3.75 a lo largo de su historia pues black panther siempre fue una figura muy cotizada y yo creo que de la colección la más cotizada hasta la fecha es la del pack de civil war con la Sharon Carter así que pues bueno aquí las tenemos se ven realmente muy bonitas juntas me gustan mucho creo que aprecio todas las figuras de black panther y bueno pues ojalá que algún día regresen figuras de esta escala pues articuladas pero bueno mientras eso sucede pues vamos a apreciar las que ya existen y bueno con eso concluimos esta revisión ojalá que les haya gustado como siempre compartan su opinión sobre las figuras de like al vídeo si les ha gustado compartan con las personas a las que crean que les pueda gustar suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.